sí 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 muy buenas tardes mi gente como están por aquí tu amigo hermano rafael word de impulsando gigantes con una transmisión más para agradar a todos nuestros seguidores y bueno darle esa bienvenida a nuestro hermano de olis guerra que va a estar con nosotros nos dio la oportunidad sacando tiempo de su de su schedule de su que es bastante ajetreado pero bueno lo tendremos hoy aquí así que así como también tendremos a todos ustedes gracias por seguir la página acuérdense impulsando gigantes estamos en impulsando gigante web en youtube ya nos pueden visitar los nuevos eventos saludos a mi hermano joelvis gonzález a joel gonzález joss y smith y todos los que se están conectando bueno ha sido unas semanas bastante bastante chévere la semana pasada tuvimos a romper segura tuvimos al big league el carlos hernández hablando de romer segura aquí tenemos a nuestro hermano romer y en fin ha sido una semana excelente de muchos buenos mensajes los grandes ligas contándonos de sus anécdotas y desde la vía para para el éxito o lo que le ha llegado lo que los ha llevado al éxito ya ustedes saben esto es para interactuar todos están invitados saludos a todos que se están conectando y bueno preguntas lo que ustedes quieran que saben que estamos por aquí gracias gracias yo también yo también estamos aquí ustedes saben esto es para llevar un mensaje un mensaje a nuestros niños a nuestros adolescentes padres representantes a todo esto es algo de contribución contribución para 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 la sociedad este y bueno los grandes liga están dando dan tan aportando no es su granito de arena a nuestro a nuestra página y a nuestra comunidad a todos ustedes saludos robert segura saludos yo el este bueno y todo lo que se están conectando este ya en breve ya en breve tendremos a de olis aquí están diciendo me encanta estas dinámicas estás más que invitada y para que para que también interactúes con nosotros nosotros yo mi persona este me gusta interactuar mucho con mi gente de nueva york comunidad dominicana puertorriqueña grandísima que la quiero y me y que me quiere muchísimo brindaron mucho apoyo mis años en en nueva york san francisco también tengo muchos amigos en san francisco tengo un hermano muchos familiares en miami y bueno que nos siguen que nos siguen y que interactuamos siempre pero se me estaba escapando mi gente de venezuela mi gente que está en sudamérica y lo que están en europa y todo eso que estamos de verdad esté disperso en 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 el alrededor del mundo este estamos estamos esperando por nuestro amigo hermano de olis que estos creo que estará con nosotros saludos a todos esos que se están conectando y bueno aquí estamos que se comenta cómo están todos tienen preguntas alguna pregunta para de olis en especial porque viva samuel saludo hermano me parece que nuestro hermano de olis contactado no tiene un pequeño delay, retraso aquí en pero aquí estamos esperando, saludo a a Juan Pablo aquí de la ciudad de Houston se está conectando la gente de Houston viva Samuel bueno y todo eso que ya están activos, corran la voz digan que ya nuestro hermano de Oli está por aquí casi 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 llegando y que ya ustedes saben, otro día otro martes de bastante bastante emoción saludos, saludos a los que están saludando, a los que están entrando y bueno parece que nuestro hermano está está teniendo unos problemitas técnicas eso nos puede pasar a todos eso nos puede pasar a todos saludos a Venezuela Adán, de donde de donde nos habla los que están conectados de donde ya, de donde están conectados interactuar un poquito aquí mientras mientras que nos llega de Oli Adán Pérez y de donde nos escribe Adán ah, el estado Zulia Dios González de Chile wow aquí aquí en la ciudad de 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 Houston aquí en Houston ciudad de Katy hay bastante Zuliano una una ciudad repleta de de esa gente de allá de Zulia tenemos un un poco Erwin Segura saludos hermanos saludos a todos un segundo que nuestro hermano de Oli se está me está conectando me está contactando parece que hay algún problemita en la conexión un segundo saludos a ustedes de Carpio José mi hermano saludos saludos y bueno en segundos en segundos estamos por aquí con el Big Leaguer de los Atléticos de Oclan directamente de Ciudad Guayana de Oli Guerra quien más quien más saluda por aquí quien más está conectado a quien le voy en la MLB está bastante difícil bastante difícil pero un equipo un equipo que me gusta mucho como lo está haciendo me gustan los Dodgers se ven sólidos pero sí creo que es el equipo no voy a decir favorito mío pero me llama la atención y ustedes ¿cuál es su equipo ahorita en los playoffs? Wilfredo Thomas saludos hermanos vamos a ver vamos a ver cómo lo hizo nuestro amigo o nuestro nuestro hermano el de Ciudad Bolívar aparentemente nuestro hermano de Oli me acaba de escribir este va a tener un pequeño tiene un pequeño percance pero ya me dice que estar estará con nosotros en el segundo o en minutos bueno mi gente aquí estamos ansiosos ya de de que aparezca para empezar a hacer preguntas y para que pueda llegar para que pueda llegar ese mensaje y saber cuáles han sido los ajustes cuáles han sido los los las metas que sea que sea que se ha forjado de Oli en su en su carrera y cuál es que es lo que más lo ha ayudado a a tener el éxito que tuvo esta temporada ajá dicen que San Francisco y los Dodgers sí sí yo creo que los dos equipos están buenos tampoco podemos dejar atrás el equipo de los de Boston que está haciéndolo muy bien están bastante acoplados están jugando excelente y bueno no los podemos dejar atrás sí señores ¿dónde estará mi gente de de Venezuela? sí sí bueno mi gente lo que estamos esperando el que estamos esperando nuestro Big League directamente de Venezuela de Oli ¿me escuchas bien? sí hermano te escucho fino ¿cómo estás? bien bien vale ¿y tú cómo estás? aquí hay un poco de gente esperándote ansioso ¿dónde está? ¿dónde está ese Guayané que que descosió este año con los atléticos? entonces yo le dije tengan paciencia que ya ya el hombre está aquí bueno este mi gente seguidores aquí está de Oli Guerra que estaban esperando eh personajes que vi desde pequeño no vale gracias a ti por poner la bandera en alto por poner a nuestra ciudad guayana en alto y y acuérdate que ¿tienes tiempo que te fuiste de Portugal? ¿ah? ¿tienes tiempo que te fuiste de Portugal? sí vale ya yo tengo aquí en en Estados Unidos casi 14 años yo me acuerdo que los últimos tiempos que tuve en Puerto Ordaz estabas tu chamito estabas practicando ya te estabas por firmar y aquel corredero y bueno y dices el boom estás viejo estás viejo entonces estás viejo entonces ya tú sabes me afeito para me afeito para verme bien pero tú sabes ahí estamos ahí estamos ojalá que pudieras estar tan jovencito como tú pero de Oli bueno tú sabes que aquí la gente la gente está está tú sabes a la expectativa y verdad que que seas tú mismo hay mucha gente nueva muchos niños aquí y quisiéramos que sea de tu parte que te introduzca un poco que la gente sepa este quién eres de dónde vienes de Oli y lo que estás haciendo últimamente hermano gracias primero que nada por invitarme aquí a este programa que impulsando gigantes pura gente de Guayana la gente buena este hermano mira qué te puedo decir trabajando duro hermano yo creo que ha sido el el principal consejo que me dio mi papá desde que empecé cuando estaba ya en Ventuari Sidor todos esos equipos que jugué mi papá siempre me inculcó fue trabajo duro hermano trabajar es la clave y de verdad que ha dado ha dado los frutos pues el trabajo cada vez que que he jugado cada año que he jugado que he tenido la bendición de jugar grandes ligas me doy cuenta de la exigencia que que tiene no el ese nivel eh cada vez la exigencia es más fuerte no entonces el trabajo eh es más más duro no cada año eh sabes el cuerpo no es el mismo cada año eh los años pegan entonces como que tienes que exigirle un poco más al cuerpo para que pueda responder sobre todo en temporadas tan largas si y me imagino que es como un pequeño declive y la exigencia al nivel que ustedes juegan se va incrementando con los años también si si claro 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 pero 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 yéndonos disculpe yéndonos un poquito atrás veoli como como y cuando comenzó esto como y cuando comenzó la carrera del béisbol mira la carrera de béisbol para mí empezó desde desde los 6 7 años recuerdo yo en mi mente no yo como correcto como un niño que mi papá jugaba en ese tiempo softball en ese tiempo mi papá siempre nos llevaba al estadio mi papá jugó en en esos tiempos claro en aquellos tiempos no existían scouts como ahora hoy en día no existía la facilidad que hay de sacar pelotero de de Venezuela pero mi papá jugó el béisbol doble A de aquellos tiempos que era una liga ¿sabes? bastante fuerte y desde ahí empezó la esa pasión por mí de querer primero ser como mi papá pues porque sabes que todo Aarón quiere ser como su papá y tú ves a tu papá como un héroe como tu líder como tu figura a seguir y quise seguir sus pasos y gracias a Dios a él y a mi mamá siempre me me condujeron por esa por esa vía ¿sabes? por esa vía del deporte por la vía del béisbol más que todo y gracias a Dios mi primera como dice Arnaldo saludos ahí Arnaldo mi primer equipo fue Caciquito allá en el Guamo fue mi primera mi primera vez bueno de hecho de hecho yo empecé un primo mío Jorvis él vivía ahí en el Guamo vive ahí en el Guamo y decidió ¿sabes? que se quería meter en esa escuela y bueno ese tiempo mi mamá con mi tía que fue al descanso ¿sabes? siempre se reunían se hicieron meternos ahí y ahí empezó todo ahí empezó todo la pasión de ese deporte tan bueno tan bonito que gracias a Dios me ha dado muchísimo me ha hecho quien soy hoy en día me ha dado muchos frutos que bueno que bueno eso es importante tú estabas mencionando aquí que el apoyo de tus padres ha sido incondicional desde el día uno me imagino que todavía están esos Dios te bendiga hijo echa para adelante voy a ti claro mi papá mi papá todavía se me llama mira qué pasó qué pasó qué pasó con este bateador te descuídate esto lo otro de verdad que todavía su apoyo es diario su apoyo es incondicional y de verdad que le doy las gracias a Dios por eso Deoli para los chamos que están ahorita saltando del béisbol de pequeñas ligas o materias para profesional cómo lidiaste tú con los estudios y las firmas esa transición cómo hacías estudiando terminando bachillerato y también entrenando cómo hiciste eso para que los muchachos sepan lo que tú pasaste sí bueno es difícil cuando tú estás en el deporte del béisbol es un deporte que requiere demasiado tiempo ¿sabes? requiere mucha disciplina que requiere mucha mucha dedicación entonces para ese tiempo yo estaba la única manera porque mi mamá eso sí mi mamá siempre me dijo si no eres bachiller no firma y yo mamá ¿qué estás haciendo? no, no si no eres bachiller no firma entonces decidimos con el que era mi agente en ese momento Félix Olivo decidimos él decidió inscribirme en una en una en un liceo de parasistema ok que obviamente es menos corto el tiempo que que cursas y y bueno pude sacar mi bachillerato pero en realidad después me di cuenta de que mi mamá tenía razón ¿sabes? las cosas que tú aprendes en el liceo que es un inglés básico que es lo más importante cuando tú vienes a Estados Unidos llegas por primera vez a un país donde no conoces el idioma donde no sabes donde ya estás en un nivel profesional de hecho entonces estás en un en una reunión y te están explicando una jugada y tú no sabes lo que están hablando entonces para mí eso es algo muy importante y que yo si le puedo dar de consejo a jóvenes que están jugando béisbol que están saliendo de Venezuela hoy en día y van a venir para para Estados Unidos prepárense tanto físicamente como educación ¿sabes? prepárense agárrenle amor al inglés porque eso eso va a ser su segundo idioma ¿sabes? va a ser el idioma que van a van a hablar el primero sí en realidad pasa a ser pasa a ser tu primer idioma porque tú vives todos los días en un estadio donde todo el mundo habla inglés todos los coches claro hoy en día hay más coches latinos y es una gran ayuda también para nosotros los latinos pero no todos los equipos tienen muchos coches latinos entonces yo digo que es algo y es algo que es necesario para nosotros los latinos que venimos aquí a jugar aprender el idioma y la cultura es algo muy necesario correcto correcto wow gracias Deoli gracias yo creo que yo creo que la gente estos son los mensajes que que deberíamos de llevarle a la a la comunidad porque ya ya la gente sabe que hay que correr que hay que entrenar que hay que dedicarle tiempo pero estas son las pequeñas cosas que dan el plus para que puedas tener más éxito cuando te llegue el momento claro Deoli otra pregunta súper súper rápida si no fueras béisbolista hoy en día que fueras que tú crees como te viera que te viera tú siendo ahora mismo mira te voy a decir la verdad como te digo desde los 6 7 años que jugando béisbol hermano y gracias a Dios sabes siempre mi sueño lo he seguido con la ayuda de todas las personas que estaban a mi alrededor y siempre en mi mente he estado el béisbol nunca nunca me he imaginado siendo otra cosa o no me he puesto a pensar o sea no me he dado tiempo en realidad de ponerme a pensar mira qué voy a hacer si no estoy jugando béisbol porque mi mente siempre ha estado en lo que tengo que hacer en lo que necesito hacer a lo mejor un día sabes cuando me toque el retiro porque a todos nos toca me sentaré con mi esposa mi familia qué vamos a hacer no sé pero hasta el momento por ahora prepárame para la temporada que viene eso es correcto eso es correcto eso es correcto no y no creo que salgas de ahí eso es algo que ya lo tienes demasiado dentro o sea tantos años en pelota lo más seguro es que te te ramifiques en lo que sigas en lo que es la parte me gustaría es lo que es lo que me apasiona es lo que lo que he hecho toda mi vida imagínate ya que hablaste de prepararte para la temporada que viene de Oli cómo estás lidiando con la fatiga cómo estás haciendo con el trabajo físico y viajar durante tanto tiempo no yo creo que el el cuerpo se acondiciona sabe el cuerpo si tú le exiges no sé siempre siempre he dicho que si tú exiges al cuerpo el cuerpo siempre va a tener es como como cuando llenas un todo de agua si tú le estás echando siempre vas cuando busques vas a encontrar si es el cuerpo humano siento que mientras tú lo acondicionas lo acostumbras y le das lo que necesita que es el descanso y todo eso yo creo que el cuerpo se acostumbra y responde el cuerpo es una máquina perfecta excelente excelente y cojan datos mi gente todos los que están conectados un segundo están hablando desde la U104 del estadio Mario González y bueno y un sinnúmero de gente conectada que me imagino que casi todos jugaron contigo porque ahí está bueno bueno recuerdo vale claro que sí excelente excelente Deoli como quienes están conectados por aquí Vargas no sé no los veo bien no hay un montón hay un montón de gente conocida hay muchísima en Caciquito bateaba además dicen bateaba la gente tengo mis testigos para lo que no saludos de Brasil saludito saludos los primos de Jorvi bueno están saludando de todas partes Brasil Colombia Chile la gente se nos dispersó por todo el mundo pero sigue siendo el mismo béisbol y sigue siendo el mismo de Oli y dando la cara por nuestra bandera y eso es lo más importante de Oli gracias porque siempre siempre tenemos tu apoyo siempre ha sido un chamo humilde gracias por tu por tu dedicación para ti para nosotros porque tú eres un tú eres un gigante para nosotros nosotros nos sentimos identificados en ti porque ustedes hacen una cosa extraordinaria no todo el mundo entre tantos millones de habitantes pueden jugar deportes a nivel profesional sí oye gracias la verdad que siempre orgulloso y bueno la humildad no la podemos saber es algo que está dentro de nosotros yo creo que perder la humildad es perder tu identidad porque todos sabemos que no por lo menos en mi caso venimos de la nada y hemos logrado bastante y eso es gracias a Dios y al trabajo que se hace día a día desde desde el día uno excelente excelente esta pregunta va desde impulsando gigante así que mi gente corran la voz impulsando gigante patrocina esta pregunta Deoli varias organizaciones de grandes ligas pero llegas a los atléticos que es de especial tiene los atléticos tres salvados cuatro ganados 65 in impichados 62 ponches la gente los mismos de tu equipo han dicho que con todo y y lo que has hecho parece que te estaban dejando como atrás y muchos de tu equipo dijeron para nosotros él ha hecho uno de los mejores papeles en el staff de picheo que oportunidad que hiciste para lograr este triunfo con todo y eso que tu efectividad está todavía en cuatro pero dicho por los que saben tremendo rol rompiste reventaste este año como lo hiciste que ajustaste mira fue verdad que primero gracias a la oportunidad que tuve porque muchas veces en este negocio mira tú te preparas para algo y muchas veces no se te da pero gracias a Dios tuve la oportunidad de de lanzar en principio estaba ahí tú sabes como comiendo como dicen un inning aquí un inning allá cuando me necesitaban pero gracias a Dios llegó el momento donde me empezaron a utilizar en situaciones importantes y tuve la la dicha de la bendición de que el trabajo que había hecho en todo el año y antes en el off season salió a reducir y mira estaba preparado me sentía bastante bien me sentía listo para esas situaciones y gracias a Dios las cosas se dieron como como se dieron también tuve grandes apoyos tanto en mi familia como compañero de equipo siempre en todas las entrevistas menciono a a a un gran compañero Yusmeiro Petit un hombre que tiene mucha experiencia y y me ayudó mucho pues fue como como un guía para mí este año también eh Yusmeiro yo trabajaba desde el día uno que subí con Oakland trabajamos juntos me dejé llevar por por él por su consejo y gracias a Dios no fallaron no fallaron el hombre no falla a Dios mira fueron muchos factores este año fueron muchos factores que se dieron que se juntaron y y y gracias a Dios fue un un buen año fue un buen año eh no se terminó como como queríamos no sabes ni clasificamos y ni tampoco la festividad me quedó como quería pero pero agradecido con Dios por la por la por la oportunidad por la oportunidad que me dieron los atléticos y por como se dieron las cosas este año oh excelente excelente mire y mi otra pregunta iba a ser con respecto a toda a toda esa inclusión porque los atléticos tienen un poquito del Magallanes tiene a Elvizandro tiene a Yusmeiro Petit trabajar y yo te iba y yo te iba a decir te iba a preguntar eso porque me imagino que ese trabajo uno a uno con Yusmeiro tuvo que ser clave aparte que tú estás poniendo todo tu empeño porque yo pienso que siempre lo has puesto pero la oportunidad se dio y tú viste como quien dice tu mentor del año tú dices este es el que me está diciendo coge por aquí tiene las herramientas confía haz esto entonces puede decir que Yusmeiro fue uno clave clave fundamental en el desempeño de este año sacando bueno todas las oportunidades claro que sí claro que sí fue fue como un guía es como te digo fue como un guía para mí aparte de un gran compañero como un guía ¿entiendes? alguien que conoce la liga que conoce los bateadores porque ¿sabes? no es fácil estar enfrentando el line-off de primera como los astros ¿sabes? grandes ligas y tener la la ventaja de saber que cuáles son las debilidades de los bateadores es importante para un lanzador ¿me entiendes? él como que como que sabe leer muy bien eso y y lo compartió conmigo cosa que le agradezco y gracias a Dios salieron las cosas bien excelente excelente este y bueno mi gente ya ustedes saben este video y los otros van a estar también en YouTube van a estar por aquí con la página que se lo pierda el que se lo pierda lo puede volver a ver y pero aquí seguimos saludos la otra cosa que jugar con con compañeros como Elby ¿sabes? esa esa es buena química ¿me entiendes? como te sientes como que juega con panas que ya conoces y es diferente como que te acoplas más rápido al equipo porque son o sea te sentías en familia desde el día uno sí sí claro que sí oh wow y juegas con el equipo de Venezuela juegas con el Magallanes este año ¿bajas a Venezuela? no sé todavía de verdad que no sé todavía no no he tomado una decisión ahí no excelente excelente disfrutar de la familia disfrutar de mi esposa mi niña y que están un amigo y nada a descansar y a prepararme para el año que viene por los momentos correcto ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de la juventud de ahora con respecto al béisbol? ¿en qué sentido? bueno los aciertos y desaciertos ¿qué hacen ellos? ¿qué hacen ustedes positivos que ellos no hacen? en el sentido de que porque tú sabes que el béisbol es un ajuste ¿qué tantos aciertos? porque ya tú ahorita para mantenerte ya tú tuviste muchos aciertos ¿qué es lo que están haciendo los muchachos en ligas menores para no llegar? o que no se mantengan ¿cuáles son los desaciertos de ellos? ¿qué es lo que ellos no están haciendo para lograr el éxito? que tú puedas decir de parte de Oli mire yo hice esto, esto y esto que me dio éxito aquí acerté aquí acerté yo te puedo decir que es una pregunta bastante ¿sabes? individual cada quien ¿sabes? tiene su su cosa por lo menos de Oli Guerra yo viví mucho muchas etapas donde este más temprana me da ¿sabes? tu firma y 16 años y más si te dan un poco un buen bono tú sabes tú quieres cometer el mundo ¿me entiendes? quieres quieres disfrutar quieres todo lo que sabemos ¿sabes? te desvías porque hay muchas hay muchas cosas en el mundo en la donde te puedes desviar que si la rumba y a todos nos gusta ¿me entiendes? entonces yo viví esa etapa y creo que fue lo que me desvió un poco en el principio de de no llegar más rápido o no establecerme más rápido ¿sabes? ahora con la experiencia y y la exigencia que sé que 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 toma cada temporada en Estados Unidos ya tú sabes vas madurando en ciertos aspectos yo creo que eso sería el mi mejor consejo de para los jóvenes de los que están subiendo hoy en día que se enfoquen en en lo que ellos quieren ¿me entiendes? que se enfoquen en el béisbol que se enfoquen en las cosas que tienes que hacer para llegar a jugar a Grandes Ligas y después porque la carrera de Grandes Ligas ¿sabes? tú te retiras joven ¿sabes? tú te retiras hoy en día ya después 30 y pico ya están retirando a uno el pelotero entonces todavía tienes una vida por delante entonces yo creo que por lo menos de Olis Guerra yo me estoy sacrificando hoy en día lo que no me sacrifiqué cuando tenía 16 17 años ¿me entiendes? cuando estaba joven porque es lógico son cosas de la vida de que normal ¿me entiendes? que todo el mundo quiere a esa edad experimentar hablando ¿me entiendes? entonces es lo único que yo le diría a a los jóvenes hoy en día de que se enfoquen ¿sabes? se enfoquen jóvenes disfruten o sea la carrera como tal y van a tener mucho tiempo para todo lo demás correcto y bueno seguidores los que están aquí no fue un rumor no fue esto no fue aquello fue el mismo de Olis habló desde el fondo de su corazón lo compartió con ustedes esto esto no tiene precio aquí está aquí es donde donde lo está diciendo una persona exitosa que la disciplina y las vías o el desvío que tenga a una etapa en la etapa en la etapa crítica que es la etapa más importante después de que se te alarguen un poquito las metas y entonces tengas que acelerar para poder alcanzar el tiempo que ya perdiste atrás y tú no estás diciendo un bono tan alto quieres experimentar quieres saber la calle siempre va a estar ahí las fiestas siempre van a estar ahí lo importante es que se enfoquen en su carrera gracias a Dios bueno Deoli el éxito siempre estuvo ahí gracias a tu dedicación y tu trabajo Deoli si tú este qué es lo más difícil qué es lo más difícil que que te que te tocó enfrentar o qué equipo fue el más difícil que te tocó enfrentar en ahorita esta temporada esta temporada mira hubieron bastantes equipos difíciles pero yo creo que mira no sé la no de los astros la no de los astros está muy bueno sí te pone a pensar mucho te saca te saca todo lo que todas las herramientas ponte hay equipo donde tú puedes picharle alrededor a dos o tres que te pueden voltear el juego y como dice uno fajarte con los que vienen atrás pero si te pones a ver el año de los astros del uno al seis te batean 300 ¿me entiendes? entonces ahí como que no hay descanso ahí tienes que estar fino siempre entonces yo digo que eso es lo más difícil de ese line up de ese line up bueno hoy pasaron por lo sí sí hoy pasaron pichó pichó Luis sí de Ciudad Bolívar Devoli ¿qué tan difícil es lanzarle al tube y por qué? al tube súper difícil los números no mienten al tube es un fenómeno para mí al tube nació para batear es como Miguel son son bateadores desde que nacieron son bateadores de que tienes que bueno ellos solo se van a hacer algo no son bateadores de que tú dices no tienen porque bateadores que dicen mira la zona bajita la matan pero puedes entrar arriba y vas bien pues te pueden saben pueden fallar al tube tú no sabes al tube si se la encontró o la saca y si le dio mal es y entonces tú no tú no tú no hayas por donde entrar ¿me entiendes? bateadores que nacieron para eso son fenómenos de verdad que para mí al tube es un fenómeno wow excelente wow Deoli ¿cuál es la diferencia en grandes ligas de tirar un inning a empezar a usarte como pitcher que sale después que un abridor tambalea dos tres dos innings tres innings y ya estaba ese manager tírame a Deoli ya de pasar de un inning a tirar tres a tirar dos a tirar cuatro ¿cómo? ¿qué tan difícil es eso? párate estás en frío te toca vamos y ahora haces el rol de abridor no lo más difícil de eso es que tienes que enfrentar a Line O2 y a veces hasta tres veces ¿me entiendes? es como el abridor pues imagínate estamos hablando de por lo menos al tube tienes que enfrentarte al tube dos y tres veces entonces y ahí hay un lío como dicen ahí hay un lío ¿me entiendes? pero es lo que nos toca y gracias a Dios estamos preparados para eso pues yo digo que también lo físico tienes que estar físicamente preparado para eso porque no es lo mismo lanzar un inning a que lances dos innings hoy y mañana puedes lanzar uno y un tercio ¿me entiendes? correcto ya la exigencia física es muchísimo más y es lo que lo que hace la diferencia por eso siempre digo que el trabajo es lo que predomina correcto se sabe que no eres un pitcher que tiene una recta de 98 96 y por eso estás te catalogo yo pues ya como ese Maddox que tiene una recta entre 91 y 92 y que tiene que utilizar muchos picheos hicieron una pregunta ahorita ¿cuál es tu picheo favorito? ¿cuál es el picheo que tú dices este es mi picheo con el que yo me identifico con el que yo saco a el cambio el cambio el cambio de velocidad ¿el cambio? sí el cambio de velocidad es como que el el mi picheo de de regresar a cuando estoy atrás de regresar o mi picheo de ponchar de contacto temprano si estoy buscando dobleplay es mi picheo la que lo lo controlo mucho más wow o sea lo puedes tirar en strike como también lo puedes alejar de la zona o sea lo dominas al 100% que tú dices este es mi picheo para marcar un strike como para ponchar un bateador sí sí el cambio de velocidad el cambio de velocidad es es por ahí te estaban por ahí te estaban diciendo saludos saludos a tu gente mira González dice González González es uno que me tenía es un ladrón oíste son las cosas que te da la experiencia el hombre me tenía un truquito agarrado y cada vez que tiraba ese cambio bueno hasta que se retiró cuando se retiró fue que me le dije oye caballo dime el secreto tú sabes quién te mandó saludos no hace mucho te mandó un saludo al faro Gabriel estoy hablando con él estamos viendo a ver si si se une aquí a Impulsando Gigante y esa es una de las preguntas que te iba a hacer a Gabriel si a Gabriel si hablé con él lo vi en Texas cuando fuimos a Texas este año lo vi oh si si hablé con él hablé con él no hace mucho me dijo que de verdad estaba bastante ocupado le dije mira tengo a Deoli esta semana me dijo wow oye ese es mi room y broma entonces bueno deseándole la suerte el paisano claro si si este año lo vi por allá en Texas wow excelente excelente y cuéntanos Deoli ya no nos queda mucho del programa pero que que cuáles son tus planes Ori en en bueno tú estás enfocado en la temporada que viene pero cuáles son los planes de Deoli fuera del béisbol o sea tus planes de de en cinco años como tú te ves dónde tú te ves en cinco años de hoy diez pónchale no me no me he ido muy lejos todavía como te digo no no me he puesto a a pensar todavía en cinco años no hay proyecto a largo plazo soy una persona que me enfoco mucho en el presente sabe en lo que está pasando en lo que tengo que hacer ahora para poder mañana lograr cierta meta me entiende entonces de verdad que no me he sentado así a verme en cinco años a lo mejor como te digo cuando esté más cerca ya que ya yo sé que ya estoy cerca de retiro a lo mejor me siento y digo oye qué vamos a hacer aquí en cinco años aquí en cuatro años pero me gustaría como te digo siempre me ha gustado como tú dijiste mantenerme por ahí en algo de béisbol no es lo que es lo que sé siento que tengo bastante conocimientos para para compartir a a a a a todo aquel entonces puede ser algo de eso vamos a ver qué pasa excelente excelente y eso es bueno porque porque te mantienes en la pelota te mantienes en lo que tú en lo que tú has hecho durante ya tantos años relativamente toda tu vida y y es algo que te apasiona pues es excelente si si te pudieras mantener en esa línea bueno hiciste tremendo trabajo con los atléticos repites con los atléticos o todavía estás en conversaciones con ellos vamos a ver qué pasa sabes que eso es año a año y todo depende del equipo pero vamos en nombre de Dios ojalá que sí me gustó ahí la química que hay allí no vale Dios quiera que sí ya tú sabes Dios siempre quiere siempre tú vas a estar en el en el en el en el en el como saludos de curagua sí mira la gente de curagua tío saludos wow mira y tus padres dónde están tus padres están en Venezuela los tienes aquí en Estados Unidos están en Venezuela wow lamentablemente este se les venció la visa y no no pudieron sabes estar este año acá conmigo pero eso es una de las cosas que me ha pegado la verdad que no ya iba ya iba ya iba estar aquí en la tribuna cuando uno está haciendo todo lo que ellos me guiaron tú sabes pega pero bueno ahí vamos poco a poco vamos a ver qué pasa claro que sí claro que sí te iba a preguntar eso tiene que pegar muchísimo porque es ese sentimiento que o sea quisieras tener a tus dos mentores ahí strike y en cada movimiento me imagino que tu familia quisiera que que su nieto esté ahí con su nieta esté ahí con ellos wow eso es algo que me imagino que que son emociones que también tienes que separar y serte el fuerte sí sí de verdad que pega sí pega muchísimo imagínate este pero bueno son cosas que que uno tiene que que se le escapan de las manos que no que no puedes controlar y bueno que 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 más que gracias yo está la tecnología que por lo menos podemos verlos y comunicarnos todos los días pero ojalá bueno se arreglen las cosas este y puedan venir pronto porque tú sabes como eso de verdad que pega sí pega pega muchísimo pega muchísimo era mi padre aquí imagínate correcto este eso es eso es algo incondicional que te da que le da uno un aire de de seguir de seguir bueno y saludo a tus papás si no si nos ven a tu papá que bueno ojalá y lo pueda ver pronto esa bendición hermano lo que hacen es vacilar los juegos todos los días por televisión eso y después tiraste el reporte porque hiciste eso ahí el hombre me escautea ahí más más y te tira más bueno estás entrenando ahorita ahorita estás un poco de vacación o estás relativamente non stop estás dándole con todo ahorita me agarré estos días pero ya empiezo ya ya empiezo la rutina por ahí estaba conectado el hombre que de verdad que me que ha sido clave también Juan Romero es mi mi entrenador ok bueno ojalá ojalá y Juan Romero de los mejores bueno excelente bueno Juan Romero ya tú sabes ojalá que algún día pudiera estar aquí con nosotros y y bueno vamos a tirarle a todos a varios de esos peloteros que han sido claves ojalá ahí en su esquero tendríamos pudiéramos tener la oportunidad de hablar con Juan Romero yo lo sigo siempre estoy pendiente también pero ahí está Junior Guerra la gente la gente de allá de San Félix sí a Junior también claro la gente de los B4 la gente dura lo he estado tratando de contactar para ver si lo tenemos por aquí porque la gente me lleva loco trata Junior trata de Oli y yo le digo hermano tiene que ser uno por uno porque estos 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 muchachos están trabajando durísimo tienen tienen familia ahorita están en descanso y entonces bueno es difícil uno disfruta más de la familia porque yo tengo una niña de dos años y la temporada es difícil con los viajes y en plena temporada cuando uno llega quiere descansar ahorita es que tengo el gustico de ser papá más full time bueno eso es bueno y espérate yo tengo dos espérate que esté un poquito más grande para que tú veas es como que eso es lo máximo es un sentimiento único es lo máximo es único bueno y ya tirando ya nuestros últimos nuestros últimos rectazos aquí este es lo que le llaman el noveno inning de Oli Guerra este es para invitar a todos esos que están conectados Junior contacta contáctanos y todos los que están por ahí que la gente de Guayana quiere hablar quiere hablar quiere saber de ti también así como como lo ha hecho con De Oli Junior yo no sé Junior sacó la ciudadanía de de Barquisimeto oh sí ah bueno sí tiene muchos años tiene muchos años bueno pero pero De Oli invítalo tú a ver si a ver si a ti te dice bueno oye el caballón me dijo por el programa concha dale un chance dale un espacio a Rafa es el más caballo que yo es el más caballo que yo bueno yo creo no los dos son caballos acuérdense que los dos están jugando al mismo nivel y yo creo que los dos están poniendo en alto este nuestra bandera están poniendo en alto Guayana y hoy en día lo está así lo está viendo la gente mi gente de Nueva York la gente que he podido ser aquí eh de Oli este algo que quieras algún mensaje que quieras dejar de tu parte aparte de los otros que has dejado este danos cinco técnicas para los niños para los chamos que están en profesional que están en la rookie o que van saliendo que están subiendo al profesional que en qué tienen que enfocarse ahorita que están en las ligas menores eh de tu punto de vista de lo que es béisbol este wow mira son eh muchos factores que que te puedo decir mira entren en duro eh todo lo que yo no hacía jajaja jajaja entren en duro de verdad descansen que el cuerpo cuando sabes le da descanso responde a la hora de entrenar eh aprendan lo máximo de 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 sus coches porque los coches son personas que ya vivieron el béisbol de adentro me entiende ahora están transmitiendo algo eh absorban todo lo que puedan de de ellos eh hagan actúen bien eh trabajen duro yo creo que el trabajo duro es hermano la clave es lo lo máximo es lo lo único que te que te lleva al éxito porque todo el que todo el que firma profesional es porque tiene un talento y es que es porque tiene algo que ellos vieron que 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 pueden que pueden hacer en el béisbol ahora el trabajo es lo que predomina siempre es lo que te lleva mantenerte saludable tanto tiempo me entiende yo digo que ese es el mejor consejo que puedo darle a a un pelotero que está así en la rookie esos niveles yo creo que es el trabajo duro hermano es lo es lo es lo que más predomina wow y bueno y hablando de trabajo duro aquí tenemos un caballo Alcides Escobar eh que que regresó que regresó a la liga Alcides hermano suerte muchas bendiciones también regresaste por la puerta grande este eso es eso es hecho a base de constancia y dedicación y mucho amor por este deporte Alcides caballete dime no que caballete el hombre regresó de verdad como tú dices por la puerta grande a lo grande representando al país como es sí sí no y enseñando que todavía le queda pelota que que tiene mucho mucho por porque hay mucho así de Escobar bueno haciendo jugada bateando esperamos verlo que se mantenga y seguir triunfando como todos ustedes como todos ustedes wow esto es increíble este tu trabajo también de Oli este sigue Dios quiera y ya llegue ese contrato multianual que te de que te mantenga ya sólido en tu en tu carrera y le de ya ya esa estabilidad esa estabilidad mental amén amén que así sea no así va a ser hermano usted verá que es así usted ha trabajado fuerte has aceptado con mucha resignación lo que no has hecho pero has puesto en práctica lo que has tenido que hacer y yo creo que eso eso es una bendición es una bendición porque ojo esto no es que se vaya para que vaya a coerse otro camino pero cuando uno de verdad se arrepiente de corazón y puede decir y dar testimonio de lo que uno no hizo correctamente es por eso que tiene éxito porque ya limpia limpia tu cuerpo tu mente y te pones a hacer lo que lo que de verdad estaba para ti bueno y tú tienes el enfoque no hay que perder el enfoque correcto correcto bueno mi gente y ya pocos minutos ya para terminar vamos a agradecer a nuestro caballo de Oli Guerra de Oli muchísimas gracias hermano por darnos esta oportunidad de verdad que tú sabes para los niños eres un gigante para nosotros eres un orgullo eres una figura que nos representa nos sentimos identificados wow ese es de Venezuela no nada más de Venezuela wow ese es de Ciudad Guayana ese lo vi yo desde 15 de 14 cuando estaba buscando wow lo conocí cuando firmó y bueno y todos los que te has conseguido en el camino de verdad que para nosotros es una bendición haberte tenido aquí porque es difícil tener acceso a ustedes pero pero como siempre están las personas y yo creo que todos son así lo que pasa es que me imagino que los schedules de los peloteros tú sabes varían algunos están más ocupados que otros pero gracias por darnos esta oportunidad y espero que que de verdad tener un apoyo así un extra como decir un picheo extra de ayudarnos a a ver si 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 incluimos a otros a otros a otros peloteros o alguien que quiera darnos aprovecha aprovecha que se están conectando los otros caballos guayaneses mira Germán Marquez que tuvieron tres meses bueno wow si tres meses hoy puse puse de admirar los dos de este año de verdad que los felicito caballetes Germán Marquez le escribí por el privado también y públicamente Germán Marquez si tiene algún algún martes miércoles o el día que tengan un schedule es unas pequeñas preguntas tratar de compartir con nosotros los venezolanos queremos saber de ustedes no ya sabemos que ustedes aparecen por ESPN por Fox y por todos esos canales grandotes pero de verdad este acceso a ustedes le da alegría a muchos hogares muchos corazones que de repente no tienen Fox que no tienen ESPN y que pueden ver y recibir directamente de ustedes los consejos los consejos que no tienen precio este bueno aquí estamos directamente impulsando gigantes con Deola y Guerra muchísimas gracias a todos esos caballos que se están conectando este por favor algún día les voy a estar mandando mensajes para ver si nos regalan una hora de su tiempo y bueno Deola que más ya despide tú mismo a tu gente lo que quieras decir nada hermano gracias gracias a ti por tenerme por aquí saludos a todos los que se conectaron la gente de Guayana Puerto Leda San Feli de todos lados los que se conectaron gracias espero bueno que hayan disfrutado este ratico de conversación y que Dios me lo bendiga a todos bueno mi gente ya ustedes saben será hasta el próximo martes vamos a ver quien nos confirma ya para el próximo martes esperamos a ver si Junior puede le tiré a Germán que estaba conectado bueno ojalá que cualquiera de estos caballetes de que están en la en la gran carpa y que puedan compartir un poquito con nosotros bueno nos despedimos se les quiere gratis mi hermano otra vez un millón de gracias que Dios te bendiga grandemente y que mantenga el saludo hermanito gracias a ti saludos saludos a todos bye bye ya se va bueno mi gente ya ustedes saben muchísimas gracias por el apoyo gracias por interactuar tremenda entrevista llévense de los consejos los muchachos que están viendo esto llévense de consejo estamos hablando está hablando un muchacho que está en grandes ligas que todavía está viendo y echando el resto para ustedes para ustedes que están comenzando llévense del consejo al que le den un gran bono él es experiencia de un gran bono también este la calle siempre va a estar ahí los amigos para gastar dinero también siempre van a estar ahí pero a la hora de la chiquita estamos solos el éxito es individual señores recibimos información y consejos de mucha gente pero el éxito es individual igualmente es el fracaso pero el fracaso se lleva también por delante muchas personas las personas que que cuentan con nosotros las personas que van a nosotros así que ya ustedes saben sigan consejos hagan bien que Dios me los bendiga estamos en contacto mañana atenderemos a la gente de la liga de Perú de Bene Perú una liga de software durísima que creó mi hermano Simón Coa y que alberga más de 500 personas todos los domingos así que los espero mañana con nuestro hermano Simón Coa se le quiere de gratis su amigo Rafael Gua Impulsando Gigante